El día de hoy por parte de la Policía Municipal de Tránsito de Chiquimulilla, en conjunto a lo que es el servicio cívico, realizamos una campaña de concientización y sensibilización enfocados a los conductores de motocicleta, pero también hicimos una pequeña diferencia, el cual también nos enfocamos a los niños, que es una parte fundamental de que aprendan educación vial, para que el día de mañana sean conductores responsables. Estuvimos en lo que es la avenida principal de Egreso, en frente del Banco GIT. Estuvimos en los horarios de 9 y media a 11 de la mañana. Sí, efectivamente, estas actividades vienen siendo parte de lo que es una planificación que hemos realizado como sección de educación vial para estar haciendo acciones buenas con el pueblo en torno a seguridad y educación vial, que son dos temas muy importantes que deben depender a prender toda la gente de este pueblo, ya que en nuestro municipio hemos visto que actualmente 51 hechos de tránsito han ocurrido, los cuales han terminado con personas lesionadas, gravemente heridas, una persona fallecida y daños materiales. Sí, efectivamente, los conductores han tomado de buena forma, incluso muchos han comentado de que las acciones que hemos realizado son para bien, ya que es bueno estar recordando a las personas, a los conductores, a los peatones, de que la educación vial y la seguridad vial son parte esencial para que toda persona pueda conducirse de forma responsable y correcta por la vía pública, ya que es un comportamiento que se debe de cumplir conforme a la ley y reglamento de tránsito. Sí, hemos detectado que hasta la fecha, en los operativos que hemos realizado, hemos dado un aproximado de 500 mascarillas a conductores que no portan su respectiva mascarilla al momento de tenernos en un operativo. Esto es muy importante para nosotros, ponernos su grano de arena en la responsabilidad de que los conductores y los peatones deben de portar su mascarilla en todo momento. Los operativos que hemos realizado, los hemos hecho con protocolos de seguridad higiénicas, como lo que es el uso de lo que es los guantes al momento de entregar una mascarilla, incluso las mascarillas que hemos entregado están cerradas en una bolsa o dentro de una bolsa, las cosas se han entregado de forma higiénica, se está dando lo que es gel antibacterial a los conductores que hemos detenido y solicitada la información para lo que es la base de datos de personas concientizadas para el departamento de tránsito.